por algunos despertar temprano, salir de sus tiendas de campaña y llegar hasta acá. Si todos me escuchan, no hay tanta contaminación del audio de a un lado. Está un poco bajo, un poquito bajo. A ver, voy a hablar más fuerte. ¿Listos? Ahora sí. ¿Hola? ¿Sí? Bienvenidos. Vamos a hablar sobre... Rebota mucho. Rebota tantito. A ver si lo arreglamos para estar todos listos. Hay lugar aquí, por favor, adelante. Todavía tenemos lugar. Si ustedes tienen como lugar, al lado de ustedes, con... Sí, por favor. Por favor, pasen. Hay lugar aquí. Adelante, adelante. Ya vamos a empezar. Hola. ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, escuchan. ¿Sí? Está mejor. Ok. Vamos a hablar sobre innovación y creatividad tecnológica. Ya vamos a ver qué significa eso. Lo que vamos a ver, el objetivo es que conozcan nuestra visión de creatividad, de innovación, de creatividad tecnológica, y que al final sean capaces de sacar sus ideas que están en un cajón y la transformen en realidad. Y vamos a ver la diferencia entre ser creativo y ser innovador. Porque creatividad, somos creativos varias veces al día. Pero realmente ser innovadores es un pasito más allá. Vamos a empezar y nos da la oportunidad de presentarnos. ¿Ok? Al final tenemos el e-mail para aquellos que quieren comunicarse con nosotros. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Si quieres, adelante y que sea sorpresa. Primero un poquito de background. Yo soy de Rio de Janeiro. Soy carioca. Y un poquito de mi background. Soy ingeniero en computación. Y mi maestría fue en Nueva York, en NYU, con el tema de telecomunicaciones interactivas, que es una mezcla de arte y tecnología. Y en medio de todo eso, siempre busqué experimentar. Fui editor de revistas de teología. Fui DJ. Fui repartidor. Fui vicepresidente de la Federación de Baseball. Fui un par de cosas que la verdad ayudan a uno a saber qué quiere y qué no quiere. Pero siempre ayuda a formar la persona. He tenido la oportunidad de exhibir en más de 12 países proyectos de arte electrónico, incluyendo el MoMA de Nueva York, el museo que está allá. El Palacio de Bellas Artes, en Cuba, en Argentina, en un par de países. Entonces, es un gusto. Finalmente estoy en México y ya vamos a hablar también de Levitation. Mientras, les presento a Sandra Río de la Loza. Hola, soy Sandra. Yo soy diseñadora gráfica. Desde que empecé la carrera, empecé a trabajar y tuve la oportunidad de ir con cosas interactivas, relacionarme mucho con la tecnología, que la verdad nunca pensé estar en este ámbito, como que no estaba realmente en mi camino. Pero es algo que me ha dejado, que me desarrolla 100%. Porque puedes trabajar con muchos ámbitos, con niños, con gente grande, con muchas marcas. Puedes realmente crear experiencias que la verdad es lo que más me ha llenado. En que tú puedas... Adelante, adelante. En crear una experiencia y que realmente con lo que tú hagas, la gente quiere volver a regresar, a tocar tu producto, a crear tu experiencia. La verdad es que es algo increíble. ¿No se escucha? Hola, 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 hola. ¿Ya me escuchan por allá? ¿Mejor? ¿Sí? Ok. También he trabajado un poco en BTL, en grandes estrategias para distintas marcas. Estuve dos años trabajando en una agencia como directora creativa. Y ahora tuve la oportunidad de regresar a Levitation, a otra vez trabajar con tecnología, a trabajar con distintas disciplinas. En la oficina tenemos muchos arquitectos, ingenieros, trabajamos con artistas visuales, trabajamos con psicólogos, pedagogos. Y eso es lo que enriquece nuestro trabajo. Ahorita, más adelante, toda esta innovación y toda la creatividad van a ver cómo se puede unificar en las distintas disciplinas y te hace enriquecer muchos más los resultados que están buscando. Hoy somos Levitation. No me escucho. ¿Sí? ¿Hola? Ok. ¿Hola? ¿Ahora sí? Vamos a arreglar. En media hora de conferencia vamos a tener. Vamos a arreglar. ¿O quieres que...? Hola, ¿verdad? ¿Hola? ¿Mejor? Sí, sí. Mejor. Ya podemos apagar esto. Ok. Somos Levitation. Levitation es una empresa de creatividad tecnológica, que es lo que vamos a ver hoy. Buscamos, la verdad, descubrimos que no podemos vender tecnología. Imagina, llegas a General Motors y te voy a vender tecnología. ¿Tú? No, pero tengo una gran idea para ti. Vimos que ustedes están vendiendo coches de esta forma. ¿Por qué no lo hacemos de esta forma? Trabajamos, la verdad, estamos en la industria de la comunicación. ¿No? Lo que hacemos es una nueva forma de contar historias, una forma memorable de contar historias. Entonces, utilizamos como herramientas la tecnología. Y es importante dejar siempre como protagonista el ser humano, no la tecnología. La tecnología la encontramos y cambia. Y el ser humano sí cambia su comportamiento, pero lo podemos comprender más y poner el protagonismo en el ser humano. Y esa es la propuesta de Levitation. Y es lo que vamos a ver un ratito. Una serie de implementaciones, muchísimas de nosotros y otras que nos encantan, que vamos a compartir con ustedes. Quiero empezar con una historia. Soy de Brasil, como vieron en unas diapositivas pasadas. Y teníamos un ritual en la casa. Siempre esperar a mi papá que llegara a la casa para comer, que la familia pueda comer junto. La verdad, hoy cada día está más complicado de tener este momento familiar. Y era muy importante para nosotros llegar de la escuela, esperar que mi papá, normalmente era el último a llegar, que tenía que ir al banco, tenía que hacer algo y llegar a la casa para comer. Entonces, nos quedamos ya hambrientos en la ventana del edificio para que llegara papá al estacionamiento del edificio. Y ahí ya podemos decir, mira, podemos servir la comida. Ya vimos que entró. Y eso quedó muy marcado. Ya era como pavloviano el tema. Ya mi papá entraba, ya salía, ya sabíamos que un par de minutos ya estaba arriba. Y es importante estos pequeños detalles de la vida que quedé marcado. Unos años después, yo quería aprender cómo funcionaba el GPS. Y para eso, yo diseñé un sistema que funcionaba de la siguiente forma. ¿Por qué tengo que estar en la ventana para ver si mi papá está entrando en el garaje o no? Vamos a hacer algo. Vamos a dejar un GPS con mi papá y voy a hacer una escultura. La escultura va a responder a dónde está mi papá. La instalación se llama ¿Dónde está papá? La casa de ustedes ahí en Río de Janeiro es en frente a una laguna. Y tenemos a Leblón, a Ipanema, a Copacabana. Lo que pasa es que la escultura cambia de forma dependiendo de dónde está mi papá. Si mi papá está en Leblón, toda la escultura está volteada hacia Leblón. Yo no tengo que saber la localización exacta, la latitud y longitud de mi papá. Pero sí sé que está en Leblón. No me importa dónde en este momento. Si mi papá está en el coche y va muy rápido, toda la escultura está prendida. Hay mucha luz. Si está caminando, hay menos luz. Ya sé que mi papá está caminando en un coche. Sé que si está en Panema o en Copacabana. Sé que si sube en algún lugar alto, toda la escultura crece. Porque estoy mapeando la altitud de dónde está mi papá. Y finalmente, cuando mi papá entra en el garaje, se queda muy excitada la escultura y tembla. Entonces, no tengo que estar en la ventana, está temblando, ahí viene mi papá, podemos servir la comida. Eso es creatividad tecnológica. Pero no satisfecho en hacer esto con una computadora, pensamos, ¿por qué no? Hacieron un microcontrolador para no estar cargando esta cosa tan pesada. Entonces, y un tema muy importante. Para poder analizar el código de GPS, tuve que negociar con la Marina Americana. Porque es un protocolo que estaba hasta entonces cerrado. La gente no podía leer esta información, que era militar. Y después de negociación, agarramos el código y lo publicamos. Y vamos a ver que la diferencia de ser creativo con eso, en ser innovador, es que mucha gente más usó el código y trascendió y se implementó algo. No fue solo una idea. Creo que podría ser un GPS. Mi papá tuviera un GPS controlando una escultura. No, se hizo. Ok, no se ve tan bonita la escultura. Falta su ropa. La verdad, la idea es que fuera un blob. No, una figura sin forma y que se moviera. Esa es parte de lo que hacemos. Juntamos elementos distintos. No es mío. Y lo transformamos en algo. Vamos a empezar efectivamente con algunas definiciones. Ok, la primera definición que tenemos es de la innovación. Ok, para que tengamos common ground aquí. Es la introducción de algo nuevo. No necesariamente algo tangible. Puede ser una nueva idea, método, aparato, un proceso nuevo que desarrollamos. Esto es innovación. Y hay dos personas que admiramos muchísimo en temas de innovación. Uno es el señor Dyson. No sé si lo ubican. El que inventó la aspiradora a vacuo. No, vacuum cleaner. Es ese señor. Las aspiradoras eran muy malas. Y él dijo a su esposa, puedo hacer mejor. Ah, sí. Tú vas a hacer mejor que este producto que está en las calles. Lo voy a hacer mejor. Y lo hizo mejor. Tiene una serie de invenciones. La suma de sus productos hoy vende más que 6 mil millones de dólares. Sí, le tardó 5,700 prototipos para llegar al vacuum cleaner. Su última invención que la gente está hablando es como un ventilador sin aspas, redondo. Ese señor es genial. Dijo, sí se puede innovar. Tenemos a otro, que es Jeff Bezos. Todos dicen, no, es que hoy en día ya se vio todo, ya se hizo todo. No, hay mucho espacio para innovación. Y no hay momento para innovación. No, eso no es el momento. Estamos en crisis. O estamos saliendo de crisis. O estamos, siempre es momento para innovar. Ahora vamos a ver qué es la creatividad tecnológica. Como definición, lo que queremos decir es el uso innovador de la tecnología. Estamos acostumbrados a utilizar los elementos para su función primaria. Los zapatos sirven para caminar. Pero muchas veces no abrimos nuestro panorama de las cosas. Y hay veces que este mismo elemento, viéndolo desde otro ángulo, otro punto de vista, tiene otra función. O puede ser que si tomamos un elemento, que lo estamos viendo desde otro punto de vista, agarramos otro elemento, que puede ser tecnológico o no, los juntamos y nos va a dar resultado algo que a lo mejor la gente no está acostumbrada a ver. Y por lo tanto, va a alcanzar un impacto o va a sentir algo de diferencia. Entonces, creatividad tecnológica lo que hace es que esta creatividad la haga innovadora, la haga funcional. Y lo que hace es que hay veces que las cosas nos abren el panorama, hay que abrir el panorama de cómo vemos cada objeto, porque no solamente tiene una función. Entonces, si realmente vemos las perspectivas de todos los puntos, podemos crear algo distinto sin tener que descubrir el hilo negro de las cosas, o crear algo que realmente nadie haya visto. Simplemente es abrir nuestro panorama. Y, perdón, te pregunto algo. ¿Cuál es la diferencia entre la creatividad y la innovación? Hay mucha gente, podemos confundirlos, porque puede ser algo que esta cosa es a lo mejor muy creativa y la podemos pensar que es algo innovadora. Hay muchas personas que son creativas. Creatividad es alguien que tiene muy buenas ideas, todo el tiempo está pensando en cosas distintas, pero se queda en el pensamiento. El creativo es el que todo el tiempo genera ideas, pero a lo mejor no sabe cómo implementarlas. ¿Qué es la diferencia al innovador? El innovador, digamos, que es como un creativo con los pies en la tierra. Muchas veces en las agencias, sobre todo, pasa mucho que hay un conflicto entre el área creativa y la reproducción, porque los creativos imaginamos cosas y el elefante rosa volando, pero cuando llega a producción te dicen, oye, esto es irreal, no lo puedo producir, o no con el presupuesto que tienes. Esto te cuesta un millón de dólares y tenemos 50 mil pesos para crearlo. Entonces, realmente hay que tratar de ser como en el perfil innovador, que esto nos da que hay que ser multidisciplinarios. Hay que no solamente tener buenas ideas, sino conocer de todos los ámbitos de producción de materiales para que realmente esta idea que tenemos la podamos implementar. Vamos a hablar de tres temas. Innovación, realización, que es lo que decía Sandra, de que si somos solo creativos y compartimos con nuestro hermano, con su mamá una gran idea, como comentábamos antes, y se queda en un cajón, no estamos innovando. Tenemos que buscar, concretar, realizar todo lo que estamos soñando y pensando. Y finalmente el tema de creatividad. Y lo vamos a hacer a través de tres referencias. La primera es una referencia que todos tenemos y creo que a muchos admiramos de esta empresa, que es Google. Google tiene un pensamiento muy abierto, pero al mismo tiempo muy acotado en relación a la innovación. Primero ellos piensan que la innovación es constante, pero no tiene que llegar a la perfección. Por eso hay esta cantidad de proyectos beta. Ellos no esperan que esté perfecto todo funcionando. No, lo vamos a poner en mercado. Y hay experimentos que no funcionan. ¿Alguien se inscribió en Google Wave cuando salió? ¿No? Ahora Google Plus está complicado de tener la licencia. ¿No? Salió Google Voice que todavía no está aquí en México, pero ya ha sido un éxito. Ellos están constantemente sacando la innovación y no están esperando la perfección. La perfección no va a llegar nunca porque vamos a estar evolucionando. Facebook, ¿no? Hay siempre algo nuevo. También dicen que hay que compartir, ¿no? Eso es fundamental. Nosotros aplicamos muchísimo esta teoría, puede ser de una forma. Comparte todo lo que puedas. Tenemos un Dropbox, toda la información allá la gente está viendo. Tenemos, estamos compartiendo nuestros bookmarks, utilizamos Delishos, estamos hablando todo el tiempo, compartiendo referencias, porque no sirve de nada que te quedes con la información. Igual, estamos aquí para compartir. Estamos seguros que ustedes pueden aportar mucho y ojalá, quizás nosotros podamos aportar algo y de ser inspiración mutua para generar cosas nuevas. Las ideas vienen de todas las partes. De una plática, del café, de lo que estamos viendo en la tele, de la academia, de todas las partes. Puede parecer una broma, pero las ideas vienen de todas las partes. Y eso es fundamental, de estar siempre abiertos. No sirve de nada de estar todo el tiempo sentado en la oficina. No importa lo que hagan. Hay que vivir, hay que buscar, hay que socializar. Y ahí vienen las ideas. Y no estamos hablando solo de las ideas de los diseñadores, de la creatividad tecnológica. En general, para nuestras tareas del día a día. Eso es, la primera vez que hablamos de eso, la gente. ¿Cómo restricciones? ¿Cómo vamos a restringir la creatividad? Pero es muy importante. Si llego a ti y te digo, sea creativo. ¿En qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Eso es fundamental. Entonces, ¿cuándo trabajamos con nuestros clientes? ¿No? No, buscamos el brief. Que me digas en qué tengo que ser creativo. No, es un evento. ¿Qué evento? ¿Para quién? Ya vamos a ver esto más adelante. Tenemos que conocer a quién vamos a comunicar. Tenemos que buscar restricciones. ¿Cuánto tengo de presupuesto? Ay, no te puedo decir. Tenemos que buscar información. Buscar las restricciones. Y empezar a diseñar a partir de las restricciones. Eso es fundamental. No hay creatividad así. Tenemos que buscar estas restricciones. Ok. Hay que preocupar por el uso del usuario. No hay que pensar en el dinero primero. No digo que no tenemos que pensar en el negocio. Estamos buscando negocio. Pero no tenemos que pensar en el dinero. El primero es, ¿a quién voy a comunicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a diseñar? Y tenemos gente aquí que desarrolla museos. Y saben de qué estamos hablando. Tenemos que pensar en la gente. Y después vamos a pensar en cuánto vamos a cobrar por nuestro proyecto. La otra es nunca matar proyectos. Tenemos que transformarlos. A veces este proyecto no salió en este momento. Lo guardamos. Y en su momento no hay que empezar desde cero. Lo agarramos, lo transformamos y tenemos algo que es novedoso. Aunque ya ustedes, yo veo este proyecto todos los días. Sí, pero la gente en la calle no lo vio. Entonces todavía es novedoso. No tiren proyectos. Hay muchas formas de guardarlos. Puede ser en un cuadernito. Pero no maten los proyectos. Puede ser, quizás que no sea el momento de tenerlo en el mercado. Pero algún momento va a llegar. Y ahora vamos a otra parte. Vimos la inspiración de Google, que la verdad la aplicamos. Pero también tenemos en Levitation una forma de realizar nuestros proyectos. Bueno, ahora, como empezamos a trabajar, es primero definir qué es lo que tenemos que hacer. Definir significa la planeación. Planeación es muy importante porque tienes que planear desde qué necesitas para llevar a cabo tu proyecto, qué recursos, cuánto tienes de presupuesto, qué necesitas de los clientes, qué necesitas tú de personal. Entonces es muy importante que aterricen todas sus ideas y planeen exactamente qué tienen que hacer. También es importante definir qué le está pidiendo a su cliente. Si su cliente le está pidiendo un juego, le está pidiendo una aplicación, le está pidiendo una instalación, para que de ahí partan a cuáles necesitan investigar o buscar más adelante. Siempre para vender una idea o un elemento, lo más importante es contar una historia. El elemento te tiene que realmente platicar y tienes que interactuar con ese elemento, aplicación, instalación. Tienes que generar un vínculo para que realmente la gente quiera volver a probarlo, quiera volver a conocerlo, a comprarlo, a interactuar con él. Hay una historia siempre detrás, como a lo mejor veíamos lo de, ¿cómo se llama? ¿Dónde está papá? Que a lo mejor el elemento no estaba tan bonito como tan atractivo que lo veían en una tienda y quisieran comprarlo. Pero cuando ves toda la historia por detrás, creas como un vínculo, te identificas, y es ahí donde a lo mejor empiezas a querer comprar o querer tenerlo. Es muy importante que además de un concepto, hay una narrativa en lo que están construyendo. Después, conozcan a su audiencia, ¿a quién le van a hablar? No es lo mismo que si le hablan a niños, si están haciendo un pabellón, por ejemplo, o los museos para niños. Es muy importante cómo les van a hablar, qué lenguaje tienen que utilizar, saber si saben leer, si no saben leer, qué colores conocen, para que entonces la comunicación que ustedes tienen que generar realmente sea efectiva. No es lo mismo hablarle a un adulto o a un adolescente. Entonces, tienen que investigar a su audiencia qué les gusta, qué no les gusta, cómo es su comunicación, qué les gusta, a qué le ponen atención, a qué no le ponen atención, y eso transformarlo a su proyecto y a su concepto, a lo que tienen que hacer. Y también había una anécdota. Sí, sí, muy buena. Qué bueno que te recuerdes. Y también conocí el background de la gente. Steve Jobs, cuando empezó a ir mucho a Japón, que ya empezó a ser una celebridad en Japón, lo invitaba a las pláticas. Y siempre tenía un problema de comunicación. Por más que tuviera un traductor, es complicado hacer la traducción de todo y de tener todo su background. Entonces, en una de sus pláticas, dijo la gente, mira, y ahora les voy a contar un chiste que contamos allá en California. Cuenta el chiste y todos se reíen muchísimo por la primera vez. Se quedó muy emocionado que la gente finalmente comprendió su chiste. Al final, fui a buscar el traductor. Mira, felicidades por la primera vez. Es el primer traductor que comprende la esencia de mi chiste. ¿Cómo lo hiciste? Mira, la verdad es que cuando empezaste a contar el chiste, le dije a todos, mira, ahí viene un chiste aburrido americano otra vez. Por favor, al final, cuando les diga, empiecen a reír para que se sienta bien. Hay que conocer el background de la gente. La gente no tenía su background, sus chistes de californiano y no funcionaba. Entonces, fue la forma que encontró hacer con que la gente se reíera. Es un ejemplo de que hay que conocer nuestra audiencia. Otra es establecer límites. Esto es muy importante porque si no establecemos límites tanto con nuestro cliente, tanto con nuestro mismo personal, de repente se te van las cosas de la mano. Es que yo pensé, yo creí que tú me ibas a hacer, yo me imaginé que también venía con esto y esto y eso. Entonces, es muy importante que ustedes a la hora de que presenten y planeen lo que van a hacer, también se lo hagan conocer a su cliente y a su personal. En qué, hasta dónde van a llegar, cuánto es su presupuesto, qué recursos van a utilizar, para que no se queden en supuestos. Y eso, pues al final nos lleva a problemas o a cosas que tengamos que estar resolviendo más adelante sin que estén previstos. Entonces, es muy importante, delimiten qué es lo que tienen que hacer. Otro que, cuando hacemos lluvia de ideas, hay veces que te encarrilas y puedes estar tres horas y salen ideas, 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 algunas buenas, algunas malas, pero llega un momento en que te vicias y luego ya no sabes ni qué está bien ni qué está mal. Entonces, también hay que tener en las lluvias creativas, hay que tener también un orden. Entonces, delimiten un horario, pongan objetivos en la junta y cuando lleguen a la tercera buena idea, paren. No quiere decir que solamente tengan tres ideas, o sea, a la tercera buena idea, ya, ya tienen esos tres elementos con los que pueden trabajar, que posteriormente los desarrollarán y verán cuál es la mejor. Pero a la tercera idea, paren, porque si no se vuelve un círculo vicioso en el que nunca van a terminar. Entonces, sean ordenados en las, hay que ser ordenados en las lluvias creativas, pongan un horario, porque también luego se vuelven interminables. Entonces, y la gente tiene que estar enfocada. O sea, después de una hora ya nada más estamos delirando y diciendo a lo mejor cosas que ya no son tan viables. Entonces, hay que enfocar los esfuerzos. Y a la tercera buena idea, paren. Tengan mil ideas, pero tres buenas ideas. Y obviamente hay que ser innovador y creativo. Tengan muy buenas ideas, pero que sean implementables. Si uno no sabe y no conoce producción, que en esta junta donde están saliendo los conceptos y las ideas, hay que invitar a gente, a lo mejor de producción, a la mejor gente que es mucho más centrada, a la mejor gente de presupuestos, que haga que las ideas empiecen a ser más aterrizadas, y esa junta no se haga en balde. Y que salga una muy buena idea, con una muy buena implementación y que pueda ser muy efectiva. Espérenlo peor. La ley de Morphe es ley de Morphe y eso no lo vamos a poder evitar nunca. Siempre hay imprevistos que si se fue la luz, que si la planta quemó la computadora. Cosas que aunque nosotros queramos probar, no están en nuestras manos. Entonces, siempre tengan un plan B. No quiere decir que se lo van a realizar y lo tienen que comprar y lo tienen que hacer. Pero siempre estén pensando en si esto sucede, bueno, tengo esta forma de hacerlo. Siempre pasa algo. Como por experiencia que hemos tenido en varias cosas, tanto en parques y muchas producciones que hemos hecho, siempre algo sucede. Si alguien chocó, desde alguien que tuvo un accidente y no pudo llegar y traía justamente la parte más importante del proyecto, hasta cosas muy sencillas, como se fundió el foco, pero siempre pasa algo. Entonces, siempre tengan que, hay que estar preparados y hay que ser, también tener esta iniciativa de resolver los problemas. Eso es porque siempre sucede algo. Y por lo tanto, hay que tener siempre un backup. De las cosas más, de las cosas principales que tengan su instalación o su elemento, tienen que tener un backup. Si es el control maestro que genera todos los circuitos o que controla todos los sensores, siempre lleven un backup. La verdad, en presupuesto no creo que les vaya a afectar mucho. O tengan una computadora que saben que pueden agarrarla en el momento si algo pasa con la que tiene el control de todo su sistema. Entonces, siempre tengan un backup porque a la mera hora, a la mera presentación o ya cuando estén los niños jugando con el juego, si deja de funcionar, no pueden parar a que tres semanas después lleguen a arreglarlo. Entonces, en el momento tienen que resolver y tener iniciativa y entonces tienen que estar preparados. O sea, que siempre mantengan y cuenten con un backup. Y la clave de todo es probar. Cuando uno trabaja con sistemas interactivos, uno puede prever, lo puedes probar tú diez veces, pero cuando lo pruebas cien veces es cuando sucede algo. Se sobrecalienta, se rompe el botón, el resorte no funciona, no sirve, no resiste tantas apretadas, etc. Siempre pasa algo. Entonces, cuando creen algo, pruébenlo, pruébenlo, inviten a sus amigos, a todos los de su oficina, háganlos pasar todos los días en la mañana, que lo prueben, lo pisen, lo hagan fuerte, lo hagan de espacio, que brinquen en él. O sea, hagan todas las pruebas porque cuando está ya en la vida real puesto, por ejemplo, en los parques, uno no se imagina cómo los niños lo tratan. A lo mejor tú no te imaginabas que lo iban a utilizar de tarzana, a cruzarse del otro lado del salón y ya lo rompieron. Entonces, todo puede suceder. Entonces, prueben, hagan cosas que a lo mejor ustedes crean que no lo haría la gente y sí lo haría la gente. Entonces, prueben de todas formas, desde fuerza, sistema, si se sobrecalienta, etc. Nunca dejen de probar las cosas que vayan a entregar. Y para comunicar las cosas, utilizamos una clave o una fórmula que es 110-1. Es si su elemento, ¿cómo lo va a ver la gente a 100 metros? La gente que está por allá, a 100 metros, ¿cómo va a saber que yo estoy aquí haciendo algo? Si no me alcanza a ver exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con un night catcher? ¿Cómo los voy a comunicar? Que vengan, aquí pueden ver algo interesante. ¿Qué voy a hacer? Si voy a poner algo de luz, si voy a poner algo más alto, si voy a poner un audio. ¿Qué voy a hacer? Siempre piensen, a 100 metros, ¿cómo me va a distinguir la gente? Después, ¿cómo va a distinguir la gente a 10 metros? Que a lo mejor ya puede tener un poco de noción de qué es lo que hay, a lo mejor de qué se trata. Entonces, comuniquen. ¿Cómo le voy a comunicar? ¿Cómo sí le voy a traer? Ya se acerca a 10 metros, ¿cómo voy a hacer que sí llegue hasta acá? Y ya cuando está aquí la gente, ¿cómo la voy a retener? Ya la tengo aquí. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le va a comunicar mi elemento, mi instalación? ¿Qué experiencia va a vivir? Para que entonces se quede o regrese. Y algo muy importante, que me imagino aquí todavía hay muchos estudiantes. Los trabajos de la escuela no son nada parecidos a lo que es la vida real. Aunque a lo mejor nos ponen en la escuela muchos ejercicios para que vayan aprendiendo cómo es el mundo real y para que tengan un poco de experiencia. La verdad es que es muy distinto. Por eso les recomendamos que empiecen a tener trabajos desde la escuela. Empiecen a tener experiencia porque la vida laboral es totalmente distinta. Y te salen problemas y detalles que a lo mejor en la escuela nunca te hubieran enseñado. Y esa es parte del aprendizaje y de la experiencia que uno tiene que tener. Entonces, hay que tener clara esta diferencia. Gracias. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Les pido ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a distribuir unas hojitas. Que lo hagan en parejas. Saquen una pluma, aquellos que tienen una pluma. Vamos a tener cinco minutos para hacer eso. Pero es cómo estimular la creatividad dentro de lo que vimos. Utilizar el método Google. Vamos a establecer cuáles son los parámetros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de creatividad. Si todos somos creativos. No es que soy contador. Eres creativo. Soy matemático. Eres creativo. Si somos creativos. Vamos a distribuir, por favor. Agarren y pasen adelante. Hagan en parejas. Este es un ejercicio llamado Chindo Gu. Chindo Gu es japonés. Chindo Gu, no sé si alguien ubica Chindo Gu. Son invenciones que no sirven para nada. ¿Ok? Y hay algunas reglas. Esa es la explicación de que es Chindo Gu. Y eso es una fiebre en Japón. Hay un programa en la tele para hablar de Chindo Gu. Hay libros publicados sobre Chindo Gu. El japonés es muy inventivo. Hay siempre el estímulo de ser inventivo. Yo estoy seguro de que el mexicano es mucho más inventivo. O tan inventivo. ¿Cuánto? Si hay algún japonés aquí, por favor, que no se enoje. Pero, eso es Chindo Gu. Y tenemos unas reglas. Por favor, acuérdense que es importante establecer restricciones a la creatividad. Y las reglas son. Esas son las reglas que tienen que aplicar. Por favor, agarren en parejas una hojita para cada dos. Mira, si quieres pase y pase adelante. Va a ser más rápido si lo hacemos. Sí. Estas son una de las imágenes como ejemplos. Porque también lo toman mucho en universidades. Hacen estos ejercicios. Y de hecho, hacen hasta ferias. Donde la gente tiene que presentar su Chindo Gu. Estos son algunos ejemplos como, por ejemplo, para que tengas el papel de baño cerca si estás un poco agripado. Para que el niño que gatea de una vez aprovechando, limpie el piso. La corbata del de arriba se convierte en paraguas. Este, está el paraguas al revés y trae un garrafón aquí. Entonces, va recolectando el agua que va cayendo de la lluvia. Este no se alcanza a ver muy bien, pero es un cepillo de dientes. Es como un dedal que tiene un cepillo de dientes. Entonces, ya para que se pueda lavar el diente. Es un anillo. O para que se te enfríe la pasta, el palo de, trae un ventilador. O la mantequilla es un prit. Estos son unos de los ejemplos que, no es que vaya a ser algo comercial. Pero uniendo distintos elementos, la dieron otra función. Y al final sirve. Estas son las reglas. Las voy a leer. Uno. No puede usarse realmente. Dos. Debe haberse construido. Tiene que ser algo. No, yo pensé en un teletransporte. No, algo que se pueda construir. Será pensado como una herramienta para uso diario. No, yo siempre que estoy con gripa, yo puedo usar mi invención, que es mi casco con el papel. No puede estar o ponerse a la venta. No piensen en el dinero. ¿Cuánto puedo vender esta invención? No pueden haberse creado solo como una broma. No, no es broma. No, piensen que es real. Que es real y lo van a usar. No puede ser o contener propaganda. No, ese es del partido tal. No, no entren en esta. No, no, no es propaganda ni religiosa ni política. Nunca debe ser o encarnar algo tabú. Si hay temas delicados, por favor, no lo usen. No puede patentarse ni registrar. No piensen la patente. Lo mismo, no piensen en comercializar. Y no puede promover prejuicios. Esas son las reglas. ¿Ok? Tenemos cinco minutos para que hagan el ching-do-gu. Adelante. En pareja discutan ideas que pueden hacer ching-do-gu todos los que están ahí atrás. Los que no tienen hojita que hagan con hablar o apunten al cuaderno. Bueno, otro equipo. Y al ratito vamos a recoger. Sí. Es como que no lo hagas en producción, en serio. No hay que pensar en que se va a fabricar y entonces... Masivo, ¿no? No estamos pensando en industria. Algo que tú puedas hacer en tu casa, que lo armes, lo pegues y ya. Y funcione. Voy a regresar a las imágenes para que tenga una inspiración de ching-do-guers pasados. Genial, tu hijo chiquito. Está limpiando la casa. Hay uno que son los ojos, ¿no? Que estás dormido en la clase y dibuja en el cuaderno los ojos abiertos y estás dormido con los ojos. Ese es un ching-do-gu. No lo vas a vender, pero es genial. Como prefieras. Pueden dibujar, pueden escribir. Es que hagan ese ejercicio. Esas son las reglas. Y la verdad, lo que no está en la regla... Inventen. Esas son las restricciones. Tres minutos y medio. Sí, puede dibujar. Tres minutos. Todos en modo ching-do-gu. Sí. Hable lo que les pasa en la cabeza. De ahí empiezan las ideas. Tengan el feedback del compañero. Por la cara de ustedes viene algo ahí. Otro, para que no lo usen. ¿Cómo se dice? Las pantuflas. Siempre que vas a la cama y dejas tus chanclas, te acuestas cuando regresas, está al revés. Imagina una que tiene dos caras. Ese es un gran ching-do-gu. No vende. No, y ahí despiertas. Wow, ya está. O que tenga un faro para ver en la noche. Dos ledsitos y tus chanclas iluminando el pasillo. Ese es otro ching-do-gu. Ay, era tu idea, ¿no? Estoy seguro que ustedes van a sacar uno, dos, tres, cinco ching-do-gu ahora. Un minuto y medio. Empecen a escribir, dibujar. Mira, están pidiendo ayuda aquí, por favor. Necesito de ayuda para una idea aquí. Por favor, están casi listas la idea. Necesito de un asesor, no de negocios, pero creímoslo. Un minuto. Empiecen a escribir. Estoy seguro que es una buena idea. No duden. Una pluma aquí, por favor. 45 segundos. Está llegando el asesor de la idea. Los tres. Uno es de business, otro es de creatividad. Y tenemos finanzas. Un colado. 30 segundos. Les voy a pedir, por favor, que empezamos a recoger las, de los que ya están listos. Y vamos aquí al azar. Vamos. No. No. Estar. Gracias. ¿Listos? Ok, ese es lo agarro. Ok, aquí podemos empezar a recoger. Pasen hasta delante, por favor. O los dos, el gorrito está bueno, pero eso. Ok, mira, vamos a hacer algo. Vamos, con excepción de esta, vamos al azar escoger aquí. Chindo Goose, estoy seguro aquí que está. Ok, vamos a empezar con este. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el Chindo Goose dentro de las restricciones? ¿Qué salió? No, se me ocurrió un azúcar real, virtual. O sea, imagínate que vas al súper, ves la bolsa de azúcar, con foto muy bonita, está llena de aire, no tiene azúcar, compras una azucarera muy bonita que está llena de azúcar pintada, y tú te es tonto y sirves al café el azúcar. Y no engordas. Y no engordas nunca. Muy bien, el primer Chindo Goose. A ver, vamos a escoger otro. Marisol, un color. Amarillo. A ver. Y hay un dibujo. Ok, este Chindo Goose, por favor, que se presente sin pena, un peine que traiga incluido un atomizador, que cuando la persona se esté peinando automáticamente, se esté rociando el agua, gel o spray. Ay, excelente, ¿de quién fue? Allá. Muy bien, felicidades, no serviría para mí, pero excelente idea. Ronald, un color. Otro Chindo Goose. Secadora para manos adaptada para cabello, de uso personal, no en baños públicos, que sirva para los dos propósitos. Muy bien, ¿y quién es este Chindo Goose? No les dé pena, aquí está. Vamos al naranja ahora. ¿Cuál quieres? Un dibujo. Ok, para, voy a interpretar. Para edificios de la Condesa, que no traen elevador, y tienes que cargar las compras hacia la casa, una polea arriba del edificio, que entre por la ventana todas las compras. ¿De quién es? Y de la Condesa, ¿es verdad o no? Dos más, dos más, que está muy bien. Otro. La verdad, gracias. No comprendo. Ok, tenemos... ¿El autor? Que nos ayude a interpretarlo. Ahí, ahí, por favor. Gracias. Bueno, ese es un motor remoto, porque a veces con flojera, uno ya, no se quiere ni parar a prender la tele, o el microondas, o tomar su ropa, o... Microondas. La computadora, no sé, tomar accesorios. ¿Es una barata con una curva al final para que pueda bajarte, o...? Simular tu dedo. Ajá. Tiene muchos usos. Es un extensible. Es una extensión de ropa. Ajá. Uno más, uno más, uno más, y después creo que lo vamos a publicar, están muy buenos. A ver, para lugares con mucho calor, usar o desarrollar unos pantalones con algún tipo de ventilación para evitar problemas de humedad en los pantalones y en las partes interiores. ¿De quién es? Excelente. Va, podríamos estar aquí. Con restricciones, ustedes fueron geniales, la verdad. Felicidades, por favor. Un aplauso a todos ustedes. Hicieron excelente el ejercicio. Vamos a ver algunos casos reales, pero no de Chindogú, pero ya aplicación de creatividad. Ok, vimos que la base de la creatividad tecnológica, no necesariamente tenemos que empezar de cero y hacer el microcontrolador o lo que sea. Vamos a agarrar lo que hay en el mundo real y los vamos a transformar. Vamos a buscar otro uso. Entonces, la verdad, la fórmula es muy fácil. Es A más B igual, o A más B más C igual a D. A más B igual a C, tenemos algo distinto. Por ejemplo, ¿qué tal si agarramos una dispensadora de dulces? ¿Sí? Sumamos esta dispensadora de dulces con un celular. ¿Qué pasa? Tenemos una dispensadora interactiva. ¿Esa dispensadora cómo funciona? Marcas a la dispensadora de dulces. No hay donde poner monedas. La dispensadora de dulces te hace una pregunta. Puede ser al respecto de tu producto, puede ser al respecto de la tarea que mañana tienes de examen. Pero si quieres un dulce, tienes que contestar correctamente. Si contestas correctamente con tu celular, tienes un dulce. Eso ya pasa al nivel de innovación. Eso es un producto exitoso que tenemos. Estaba en la casa del futuro de determinada empresa de telecomunicaciones. Estaba con una empresa de coches BMW, con Mattel. Y es un éxito porque aquellos que trabajan con publicidad, ¿hay alguien de publicidad aquí? Un par. Estamos buscando el engagement. Ya estamos cansados de patrocinar al joven y regalarle algo. Lo que queremos ahora es diálogo. Te voy a dar algo, pero tienes que conocer a mi marca. Me tienes que conocer. No, es como estás platicando con la chava. Quieres que te dé un beso, pero tienes que conocer. Necesitamos de algo de engagement. No es solo así. Igual, para eso sirve. Otro ejemplo es, aquí tenemos un láser, un láser verde, que lo vamos a sumar a este grafitero. Y lo que queremos y lo que logramos es un láser grafiti. Que aquí les voy a pasar un video para que sea un poquito más claro. La idea es que de alguna manera estás haciendo un grafiti ecológico. No estamos ensuciando ninguna pared. No estamos dañando ningún material físico. Simplemente con luz, con el láser, podemos pintar en edificios, paredes. Ese es un edificio. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Es una pluma láser. Hay una pluma láser pasando en el edificio. Y dejando, sí, creo que hay muchísima luz. No sé si es posible bajar tantito la luz para ver si alcanzan a ver. Entonces, ¿dónde pasa el punto láser? Está dejando un rastro y está permitiendo escribir mensajes y dibujos en superficies grandes, en fachadas de edificios. ¿Qué creen en nosotros que ese fue lo que pasó? ¿Qué tal si juntamos un rodillo de pintura con una cámara, un proyector? Y hacemos una pintura virtual. Que no tenemos que dañar la pared. Muchas gracias. Que no tenemos que dañar la pared. Y hacemos una pintura interactiva. Esta instalación está en Campus Futuro. Para aquellos que la quieren ver, creo que algunos ya la vieron. Entonces, vamos a juntar algo que es muy trivial y muy poco tecnológico como un rodillo. Y lo vamos a transformar en una herramienta de expresión y comunicación. Juntamos una proyección con un rodillo y tenemos de repente algo muy innovador. Tenemos una pintura con video. Otro ejemplo es una banca tradicional que podemos encontrar en cualquier parque o podemos tener en nuestras casas. Y lo vamos a sumar a unos pedales de bicicleta. Y además, vamos a sumarle energía. Lo que nos va a dar por resultado, una banca cinética. Esta banca cinética lo que hace es que al pedalear, tú generas tu propia energía. Y lo que hicimos es que le pusimos un conector, un enchufe. Y entonces tú puedes conectar cualquier device que traigas, tu celular, una computadora, tu iPod, lo que quieras. Lo conectas y al pedalear tú lo vas cargando. Entonces, de alguna manera, tú con tu esfuerzo y tu pedaleo, generas energía, cargas tus dispositivos. Y además estás descansando y además puede ser un mueble urbano. Puede ser a lo mejor en algún parabús mientras estás esperando el transporte público. Pues aprovecha el tiempo y puedas cargar tus dispositivos. ¿Qué tal si juntamos una pulsera con Facebook, con Twitter y una manita que diga like? Tenemos like stations, que te permite hacer, si les gusta algo, no tiene que sacar su celular o su laptop. Van a estaciones que están distribuidas por el ambiente. Tiene una pulsera que ya trae registrados sus datos. Y en el momento de hacer like, automáticamente se va a Facebook y a Twitter. Tenemos una forma de amplificar sin necesitar agarrar la laptop y hacer like como está haciendo en este momento. Es mucho más intuitivo, fácil y lo amplificamos muy rápidamente. Otra vez juntamos a unas mariposas, les vamos a sumar unas sombras. Y lo que tenemos por resultado es una instalación que se llama mariposas, pero que funciona a través de las sombras. Lo que es una proyección donde están volando muchas mariposas, muchísimas. Y al momento que tú te paras entre la proyección y el proyector, generas una sombra. Y en esta sombra, si te quedas quieto, las mariposas empiezan a parar. Si te mueves, se espantan y se van. Entonces es una manera de hacer una proyección interactiva con algo que la verdad es increíble, que son las mariposas y que se puedan, porque parecen vivas, realmente se paran en ti y si te mueves se asustan. ¿Qué tal si juntamos una pantalla con un ventilador y una tela? Tenemos un escaparate interactivo. ¿Ese es en la tienda de Hermé que está en Japón? A ver si les alcanza a ver. Tenemos una pantalla con un video. Creo que ahora sí se alcanza a ver. Precioso. Genial. No me digan que se necesita de todo el presupuesto del planeta para hacer algo genial. Otra idea es, tenemos unos cajones, una cajonera, y le vamos a sumar una serie de fotos. Lo que nos va a dar por resultado unas gavetas interactivas. Que es, uno puede abrir los cajones y cada vez que lo abre, ve una imagen distinta. Puede ser una imagen o puede ser un video. Entonces podemos hacer una serie de fotos en donde cada vez que la gente lo abra y cierre, va a tener un contenido distinto. ¿Qué tal si juntamos una pluma con audífono y un mapa? Nada. No. All right, vean la que es magia. Entonces, pueden pegar esos pequeños holes. Y solo... Homwa-Dang y Jim-Yong-Dang pavillón. Homwa-Dang y Jim-Yong-Dang pavillón. Homwa-Dang y Jim-Yong-Dang pavillón. Homwa-Dang y Jim-Yong-Dang pavillón. Go-Jong-Ru-Ming. O incluso en los verbos. Otra idea. Tenemos aquí un pinball, un arcade, de los que estamos acostumbrados a ver, físico. Y le vamos a sumar un edificio. Y además le vamos a sumar un proyector. Lo que nos va a dar por resultado un super arcade. Vamos ahora a pasar a la parte de cómo realizar las ideas de ustedes. Quizás el chindogú, quizás alguna otra idea que sea comercializable. Pero no sirve de nada que tengamos todas estas hojas con buenas ideas. Cómo hacer para que realmente sean realidad y pasen de la creatividad a la innovación. Todos podemos decir bromas muy interesantes y hablamos unas tonterías en la escuela, en la oficina. Pero vamos a intentar traer a la realidad estas ideas que decimos. ¿Y cómo hacerlo? Primero, hay que tener un porqué. ¿No? Bueno, la innovación ya es una palabra de muda. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar siempre sacando cosas distintas. Dos, el 50% de la venta de los productos realmente se crearon hace dos años. Entonces, realmente la gente está buscando cosas nuevas continuamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar creando cosas nuevas. Estar adelante siempre de la competencia. Hay que tratar siempre de estar nosotros un paso adelante para que seamos el primero en que nos conozcan. El que pega primero, pega dos veces. ¿No? Exacto. Hay que siempre tener en nuestra mente que queremos llegar a ser líder en nuestro producto, en nuestra experiencia, en nuestras tareas, en lo que tenemos que hacer. Hay que siempre tener ese objetivo. Y se dice que hay que preparar, disparar y luego apuntar. La verdad es que nosotros creemos que eso está mal. Deberíamos de preparar, primero apuntar, ver tu objetivo a dónde quieres llegar y entonces disparas. No hacerlo al revés. Y no subestimes tu ejecución. Si realmente crees que va a llevar un tiempo, no lo subestimes. Es llévatelo para que realmente se cumpla y esté como tú lo planeaste y que no te cobran los tiempos. Porque al final a lo mejor no salen las cosas. Entonces, no te presiones y utiliza todo el tiempo y todos los recursos que tú necesites para él. Y hay que hablar en el idioma a quien está dirigido tu objetivo. Si no lo logras así, la verdad no se va a comunicar lo que uno espera o lo que tú tienes que comunicar o lo que necesitas. Es implementable. Para que sea implementable, hay que tomar decisiones significativas. Son necesarias y para esto son necesarios datos significativos. Y para esto vamos a buscar cinco preguntas. ¿Qué es la que tenemos que contestar? Para ver si realmente, lo que hablamos, si es realizable o si es una idea de que no es realizable en este momento. No tiren la idea. Pero primero tenemos que definir cuál es mi producto. ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Por qué yo voy a sacar algo que ya existe? ¿No? Y voy a intentar competir con los grandes que ya están por ahí. Segundo, ¿cuál es la diferencia? Además de ser único, ¿cuál es la diferencia con la competencia? Si es más conveniente, si es más fácil de utilizar, si el diseño es más ergonómico, si es más eficiente en hacer el trabajo. ¿Y cuál es su propuesta de valor? Es, wow, la diferencia es que tiene un súper servicio. No, la garantía es de mil años. Hay mil años, es mucho más de esta que de 50 años. Puedes sonar como una gran diferencia. La verdad, posiblemente no estarás vivo cuando se venza la garantía. Hay que pensar lo que decía Sandra. ¿Quién es tu consumidor? Hay que ver cuál es la edad. Si estamos hablando a un niño, a gente más grande, adultos, ¿cuál es el nivel de ingresos? Lo que llamamos de nivel socioeconómico. Hay diferencia en la comunicación. No, el nivel de educación se fue educado en otro país, en este país, que nivel de educación hay. Son comunicaciones distintas. Localización geográfica, ¿no? Sé que hay gente aquí de todo el país y hay bromas que unos conocen y otros no. Entonces, hay que cuidar muy bien eso. Hay que ver también cómo va a reaccionar el consumidor. ¿Por qué no hacemos una pequeña encuesta? Y esto puede empezar con nuestra familia, con nuestros amigos. O postar en blogs, en mailing lists, en páginas. Si yo tuviera algo de ese tipo, ¿qué opinas? ¿Sería algo interesante o no? Si yo tengo esta polea del edificio en la Condesa, ¿lo usarías antes de implementarla? Antes de instalar en todos los edificios de la Condesa. Ah, no. Yo sí, porque son cuatro pisos. Yo pago poca renta, pero tienen que llevar el garrafón de agua de 20 litros a mi casa. Yo sí lo compraría. Focus Groups, que puede funcionar de varias formas. Desde el tradicional a lo que hablamos ahora de juntar los amigos. Hace entrevista uno a uno. Y también, ¿cuánto va a costar? Ok, ya estamos listos. Voy a poner mi polea en los edificios de la Condesa. ¿Cuánto va a costar? ¿Están dispuestos a pagar los X número de pesos para ahorrar tu garrafón? Ay, no. Por este precio yo lo cargo. ¿De dónde sacar el dinero? ¿No? Podemos pedir amigos. Estoy seguro que va a funcionar mi polea en los edificios de la Condesa. O mi pantalón con ventilador. Estoy seguro. Ok. Hay que buscar con amigos, familiares, bancos, venture capital, con gobierno. ¿No? Si los números no hacen sentido, no lo hagan. Pero creo que hay formas de hacer sentido. Ok. Un par de conclusiones y ya vamos llegando al final y vamos a abrir a preguntas y respuestas. Entonces, no poner foco, honestamente, en la primera idea, sino en la mejor idea. Dyson, cuando hizo el aspirador a vacuo, fueron más de 5 mil prototipos. ¿Sí? No es que tengo que llegar a 5 mil prototipos de sus ideas. ¿No? Pero tienen que llegar a la mejor idea y implementarla al estilo Google. No está perfecto, pero la vamos a sacar. O la vamos a sacar con invitación. Google Waves, Google Plus. ¿No? Todas estas herramientas. Dos. ¿Qué producto compraría que no está en el mercado hoy y qué cambios haría en la propuesta existente? Es otra forma de ver. No tengo, perdón regresar a tu ejemplo, pero no tengo la polea hoy. Wow. ¿Será que yo lo compraría? Oh. Ya hay poleas en varios edificios de la Condesa, pero ¿cómo lo haría mejor? Los clientes lo van a querer. Y tengo los recursos, tiempos y conocimiento para hacerlo. Si no, contrata quien lo hace, un mejor diseñador industrial que nosotros, ¿no? Y las oportunidades están en todas partes. Por favor, saquen de sus cajones las ideas e implementen. Hemos conocido mucha gente que llega a las oficinas con, mira, yo tengo esta idea, ¿cómo lo hacemos en producto? Y a veces vemos que no hay potencial y a veces vemos que hay mucho potencial, pero ya es un paso de llegar y transformar las ideas de ustedes. Todos ustedes tienen ideas. Hay un gran ejemplo aquí. Entonces es muy fácil cuando uno quiere transformar y llegar a un producto. Salir del tradicional de ser empleados de nuestras empresas para ser empresarios y es un gran cambio que hemos aprendido en los últimos años, que sí es posible y sí hay que echar ganas y hay que tener mucha pasión. Si tú no estás convencido de tu producto, de tu idea, de tu sueño, nadie más va a estar. Entonces, sí es posible. Vamos a enseñar un videíto que quizás algunos reconozcan. Y es sobre... Lo van a ver. ¿De acuerdo? All right, then, I'll see you later. Bye, Schmoopi. Bye, Schmoopi. Okay, we ready to go? Yes, please. Please, let's go. We're in the mood for a cheeseburger. No, we gotta go to the soup place. What soup place? Oh, there's a soup stand. Kramer's been going there. He's always raving. I finally got a chance to go there the other day and I tell you this, you will be stunned. Stunned by soup? You can't eat this soup standing up your knees, Buckle. Come on. Let's go, come on. There's only one caveat. The guy who runs the place is a little temperamental, especially about the ordering procedure. He's secretly referred to as the soup Nazi. Why? What happens if you don't order right? He yells and you don't get your soup. What? Just follow the ordering procedure and you will be fine. All right, all right. Let's go over that again. All right. As you walk in the place, move immediately to your right. The main thing is to keep the line moving. All right, so you hold out your money, speak your soup in a loud, clear voice, step to the left and receive. Right. It's very important not to embellish on your order. No extraneous comments. No questions. No compliments. Oh boy, I'm really scared. Blaine. All right, it's enough. The line is huge. It's like this all the time. Isn't that that banyard guy? I don't know. It is. Just be still. Nope, too late. I think he picked up the scent. Hey, Jerry. I didn't know you liked soup. Hard to believe. This guy makes the best soup in the city, Jerry. The best. You know what they call him? Soup Nazi. All right, then. I'm not letting you cut in line. Why not? Because if he catches us, we'll never be able to get soup again. Okay, okay. Let's go. Medium turkey chili. Medium crab bisque. I didn't get any bread. Just forget it, let it go. Excuse me, I think you forgot my bread. Bread? Two dollars extra. Two dollars? But everyone in front of me got free bread. You want bread? Yes, please. Three dollars! What? No soup for you! You better decide, sister. You're on deck. Sheila! Hey! Uh-oh. What is this? You're kissing in my line? Nobody kisses in my line! I can kiss anywhere I want to. You just cost yourself a soup! How dare you! Come on, Jerry, we're leaving! Jerry! Do I know you? Excelente ejemplo de fidelidad a la marca. La experiencia del usuario se transforma en una innovación. En Río de Janeiro, de donde soy, hay un bar, Bar Lagoa, que algunos conocen. Que el servicio es tan malo, que es conocido por ser tan malo y la gente regresa y es lo que más hace la publicidad del lugar. No vamos allá, el servicio está muy malo. Eso es un diferencial. Ok, ahora vamos a abrir a preguntas, a ver qué opinan de todo eso y la idea es que ustedes de aquí salgan ya a apuntar sus ideas y las transformen en innovación. Qué bueno que todos somos creativos, ya lo aprobamos que todos somos creativos, pero vamos a buscar ahora ser innovadores, a transformar esta creatividad en algo tangible, en algo que podemos llevar adelante. Preguntas. Gracias. Hola. Hola. Yo tengo el siguiente. Yo quisiera saber cómo puedes empatar a tu equipo, porque en mi caso, yo tengo un equipo de tres diseñadores gráficos. Entonces, cuando les suelto una pregunta, una idea que para mí sí me hace excelente, ellos me dan una porquería. Y cuando yo les suelto algo, no sé, a mí se me hace X, ellos me lo sueltan increíble. ¿Qué puedo hacer ahí? Excelente, pero yo creo que pasa. Hay mucha gente, ¿no? Hay un problema, no sé si aplica, pero lo quiero poner sobre la mesa, que es el tema de la hierarquía, que creo que no está pasando, porque se desechan tus ideas, eso es bueno. Es bueno, ¿no? Hemos visto muchos grupos de trabajo donde llega el jefe y todos, sí, es la idea del jefe. Entonces, vamos con la idea del jefe. Es bien importante escuchar ideas de los demás. Voy a regresar al jefe. Voy a regresar al tema de Google y la verdad lo aplicamos. Es importante compartir las ideas de los demás y llegar al sentido común. Siempre hay argumentación para las ideas. Conocemos a muchos creativos y hemos trabajado con muchos creativos que son, y no es el caso de nadie aquí, que son divas. Entonces, es mi idea. No, pero, ¿estás diseñando algo para un público adulto? Estamos hablando de niños. No, no, eso va a funcionar. Pero hay que siempre tener el porqué. Entonces, desde el color a la implementación, a la experiencia, siempre hay que poner sobre la mesa los porqués. En el primer momento de la junta creativa, no hay peros. Adelante, adelante, adelante. Y ahí llega un momento, como dijo Sandy, que hay que empezar a acotar. Perfecto. Tuvimos 15 minutos para disparar ideas. Las vamos a empezar a bajar. ¿Cuáles cumples con nuestras restricciones? Aunque las primeras no cumplieron y no pasa nada. Y finalmente hay que racionar, ¿no? Racionalizar las ideas. El porqué. Y ahí se aplica en el momento correcto. Entonces, hay que escuchar. Todos tienen que escuchar y tienen que establecer cuál es la mejor solución para el problema. Y a partir de ese sentido común del grupo, sacar la mejor idea. Preguntas. Hay aquí atrás y aquí atrás. Va a preguntar desde la plática del vecino. Eso es excelente. Y después tenemos aquí. Se aburrió por allá y se vino para acá. Traiga más gente. Gracias. No, estaba entre las dos pláticas. Lo que pasa, a mí me interesa porque estoy haciendo mi proyecto de titulación y tengo que hacer un focus group. Durante toda mi carrera no nos enseñan a hacerlo. Entonces, yo quería saber cómo, o sea, cuáles son dos preguntas claves para obtener buenas respuestas o buenos resultados que me sirvan para mi proyecto. Ok. Te voy a sugerir algo. El tema de focus group hoy ya está siendo cuestionado. Hay momentos que sí sirven. Te voy a sugerir algo y ver si aplica a tu tema. Hoy empezamos a buscar la internet como nuestro gran focus group que no es limitado en nada. Tenemos que buscar la gente. Pero lo que podemos sacar de la internet son lo que llamamos de voces auténticas. Es la gente que va a decir las cosas sin estar con la influencia de la marca. Bienvenidos al focus group de Nestlé. A mí me encanta Nestlé. Ya. Mira. ¿Qué tal? ¿Compraste ya este yogurt? Sí, la verdad. Oh, muy bien. ¿Pero quién es? Es fulanito 31. ¿Quién es fulanito 31? No sé, pero después de 40 fulanitos 31, 32 y él, ¿no? Ya tenemos una voz auténtica. Wow, eso parece ser verdad. Estamos escuchando en la internet lo que la gente está diciendo sobre este producto. O de poner un producto falso. Mira, si yo tuviera esto, ¿qué pasaría? Y ahí está. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el focus group de no en ningún momento influenciar. Y siempre cuando hacemos esto, uno, es muy limitado. Está bien, es un mostreo de tu público, de tu audiencia. Pero hay influencia. No se está trayendo de todas las partes de la república. Todos viven en la misma colonia o colonias cercanas o en la misma ciudad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No sabría responder cuáles son las dos preguntas a hacer. Lo que te puedo responder es que yo buscaría hasta formas alternas de hacer e-focus group. De aventar en alguna red social, en tu Facebook. Si tuviéramos un producto de ese tipo, ¿qué opinan? No, yo compraría la polea para... No, yo no. Entonces, de buscar mucho más gente, un alcance mucho más regional, global, como quieras. Y escuchar estas voces auténticas. No necesariamente gente que conozcas. Y ahí no aplicaría el Facebook, pero redes sociales abiertas o grupos de discusión. Y sacar las respuestas. Perdón. Sí. Bueno, regresando un poquito a la pregunta que hizo el muchacho. Sí, sí, sí. La verdad, a mí también me sucede mucho que cuando estás en un equipo de trabajo de varias disciplinas. Yo soy diseñador industrial, tengo gráficos, tengo comunicación. La verdad es que cada uno de nosotros tiene un framework o un marco de referencia muy delimitado. Y yo ya estoy pensando cómo la persona va a usar un producto y el gráfico piensa en la publicidad. Entonces, cuando cae la lluvia de ideas, pues sí, todos podemos aventar lo que sea. Pero ya cuando se empiezan a acotar, que dicen, después de la hora definida de la lluvia, este, creo que sí es muy esencial tener definido ese marco. O sea, tener, bueno, tenemos varias etapas del proceso del diseño y hasta la implementación. Entonces, hay personas que sí logran ver más a la persona ya sonriendo con el producto o en la experiencia o en la interacción. Y hay personas que no tanto. Entonces, si hay personas que rechazan la idea del compañero, es porque a lo mejor no alcanzan a ver hasta ese nivel. Entonces, creo que es una forma de no sé cómo se podrían complementar, ¿no? O la idea es mala. O la idea es mala. Bueno, siempre pasa, ¿no? Si se quiere responder, yo tengo, pero excelente, es una complementación muy buena. Creo que también, algo que también es bueno para las lluvias de ideas, para estas juntas, es poner a alguien responsable. Sí, el moderador. Ajá. O sea, a lo mejor no tanto el moderador o así, pero también alguien que va a juntar todas las ideas. Porque a lo mejor salieron increíbles ideas, pero para todas las etapas. Para la publicidad, para la reproducción, para el concepto, a lo mejor para el BTL. Y a lo mejor salieron muchas ideas, pero como ahorita están enfocados en que tenemos que sacar el concepto, las otras se pierden. Sí. Siempre tiene que haber alguien responsable, líder del proyecto o el de la cuenta o no sé cómo se manejen. Sí. Que junte todas estas ideas y realmente las haga la cadenita, ¿no? Las embone para que realmente se crean y tenga un... Sí, y luego a lo mejor podría ser interesante rotar ese líder, ¿no? Porque siempre resulta que es el director creativo, que bueno, sí, será un muy buen tipo, pero bueno, también hay que darle más fluidez, ¿no? A los otros integrantes, para que pues la verdad es un equipo de diseñadores y todos son igual de creativos. Sí, complementación, moderador está perfecto. Nunca olviden los parámetros que hay que definir antes. Si el moderador es fulano, es el de cuentas, muy bien. Pero si no cumple, solo está viendo, no, eso va a salir más caro, eso está muy bien. Pero perdón, está muy claro cuáles son los parámetros que tenemos que responder y no está respondiendo. Entonces, bye, todo el equipo lo tiene que rechazar. Entonces, siempre hay que buscar este moderador, alguien, ¿no?, con experiencia o de poner como moderador para ir aprendiendo con algo de experiencia y moderar. Y moderar grupos creativos es bien complicado. Tuvimos curso en Disney que nos ayudó también mucho a trabajar en temas creativos. He trabajado con equipos creativos en distintos países. Es complicado, pero el creativo tiene que saber que hay que profesionalizar la creatividad. Solo soy creativo ahí con mi generador de ideas a las 3 de la mañana. Es hoy y a las 4 tiene que estar. Yo no trabajo de esta forma. Ok, profesionales de la creatividad si trabajan de esta forma. Y por supuesto hay que buscar los momentos, pero hay momentos que no, es bajo presión. Tenemos que entregar a las 4 de la tarde y lo tenemos que hacer y estos son los parámetros. Información previa es fundamental. Orden y profesionalismo y eso falta en muchos de nuestros países. Entonces, hay que profesionalizar y ser profesionales de la creatividad. Y eso pasa no solo en agencias porque suena como equipos creativos. Eso en la escuela igual. No, haces un trabajo en grupo. Ay, fulano viene con esta idea otra vez. No, pero a ver, ¿es buena o es mala idea? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Aprendamos a escuchar nuevas ideas. Y algo que revolucionó mucho mi forma personal de trabajar. Yo soy ingeniero. Cuando empecé a trabajar con psicólogos, con pedagogos, con diseñadores. Wow, yo no tengo la verdad. Yo no tenía la verdad. Mis cosas funcionaban pero se veían bien feas. No. Vamos a escuchar de un diseñador que wow, ahora funciona. Y vamos a diseñar la interfaz y vamos a diseñar la experiencia. Aprendes muchísimo. Es fundamental no trabajar en grupos de la misma disciplina. Y eso muchas veces en la escuela, en la universidad no podemos. Tenemos que hacer con los demás ingenieros o los demás diseñadores. Dame chance de ir al departamento de comunicación o de derecho. Déjame traerlo aquí y voy a hacer un proyecto mucho más rico. Sí. Bueno, mi pregunta va más orientada a nuestros procesos mentales creativos. Yo trabajo en marketing. Y en definitiva, sí, las reuniones de lluvia de ideas pueden ser bien divertidas. Pero aún con un marco bien definido, a veces se nos sale un poquito de cauce. Entonces, ¿qué tan cierto es? Porque yo me meto en muchos rollos de aprendizaje también. ¿Qué tan cierto es de que es necesario en la lluvia de ideas? Primero dejar, quizá que se vacíe nuestra parte racional, que es lo primero que entra cuando empezamos a hacer lluvia de ideas, trata de buscar lo lógico, lo que se puede hacer. Y a veces de lo que pensamos que no se puede hacer, pueden salir cosas factibles, ¿no? Como lo que ahorita estábamos viendo. Yo no considero tan descabelladas algunas de las ideas que salieron ahorita de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Las vamos a comercializar. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan cierto es que primero entra el hemisferio izquierdo, ¿no? Con toda la parte lógica de nuestro cerebro, para que después, ahora sí, nuestros procesos creativos empiecen a darnos soluciones, quizá un poquito, que se vieran descabelladas, para que al momento de ver factibilidad y orden y la parte de comercialización puedan ser realizables, ¿no? La verdad, ya diste la respuesta y es lo que aplicamos. Empezamos de la creatividad y vamos a la innovación. Empezamos del lado izquierdo del cerebro y vamos al lado derecho. Lo que quiere decir es que, primero, no hay restricciones. Lo que digas, ah, yo leí eso, fulano me dijo, mi abuelita me dijo que en su época... Todo eso es bien válido. Ahora, tenemos que empezar a traer... Perdón, no tiene nada que ver con tu abuelita. Pero ese es el momento dos. Porque la anécdota de tu abuelita puede ayudar en el proceso creativo. Ese es el primer proceso. Necesitamos siempre de un moderador. Uno, de control de tiempo. Dos, de control de personal. Perdón, juntas creativas de 50 personas. Pobre gente. ¿No? No se van a hacer escuchar sus ideas. No hay cómo. Hay que buscar grupos y después representantes de grupos. En su caso, es un proyecto muy extenso. Y profesionales y expertos distintos. Empezamos de todo se puede. Y empezamos a tener un moderador que empieza a traer las ideas. Ok, aquí están apuntadas las ideas. ¿Cuáles realmente podemos traer a una solución? Por favor, la gente de producción. Uy, no puedo cargarme. Hiciste un mueble de 50 kilos. Yo voy a tener esto en 10 ciudades. Perfecto. ¿Cómo hacer esta idea, que creemos todos que es buena, que no sea de 50 kilos y tan grande? Es que tengo un productor excelente aquí. Por eso le estoy apuntando. Y sabe de qué estoy hablando. Entonces, no es deshacer de la idea. Es escuchar a los demás profesionales para que esta idea se transforme en gran idea. Y las buenas ideas hay muchas. Las grandes ideas hay pocas. Y tenemos que llegar a esas grandes ideas. Pero la verdad, tienes la solución. Esa es la forma y es lo que aplicamos. De la izquierda para la derecha. Y vamos trayendo. Y sin olvidar el concepto. Y a veces llamamos de concept keeper. ¿No? Alguien tiene que traer el concepto. Porque si no, al final, es una maletita. Porque el productor no quiere transportar. Pero no tiene nada que ver con el concepto. Entonces, hay que cuidar todo eso. Y algo que también podemos hacer es, a lo mejor solo hacemos lluvia de ideas cuando tenemos una entrega, ¿no? Cuando hay algún trabajo o algo. Hay que a lo mejor también implementar, hacer unas que no tengan ningún, bajo ninguna tarea, bajo ningún cliente. Para que ejercitemos. O sea, el creativar y el innovar también es como la práctica. Hay que estar motivando nuestro cerebro. Porque siempre vamos por una línea, ¿no? Nuestra mente siempre va a pensar lo lógico, la forma única que existen las cosas, el funcionamiento único. Y nos cuesta mucho trabajo el pensar de diferente, ¿no? Como decíamos, desde otro punto de vista. Pero si lo vamos practicando, se va volviendo más fácil. Y porque a lo mejor vemos otras opiniones de otras personas. Entonces, también a lo mejor los viernes o días que estén tranquilos, decir, oiga, mañana todos tienen que traer cinco ideas. O cinco cosas que les gusten. No tiene que ser la gran cosa, pero cinco cosas que les gusten. O una referencia, un link, un video, una canción, lo que sea. Y los van presentando. Y eso le va dando referencia a los demás. Porque a lo mejor a ti te gusta el rock y a otro le gusta la clásica. Y tú nunca ibas a buscar algo en la clásica. Y como lo presentaron, ya te dio una referencia más. Entonces, eso ayuda a generar como una biblioteca en la mente de las personas. También esas ideas imprevistas también funcionan mucho. Y salgan, salgan de sus casas. Van a ver cosas, exhibiciones. Seguro en sus ciudades o estados hay mucho que ver. Y es fundamental. Ok. Dos, tres preguntitas más. Sí. Bueno, mi pregunta está basada básicamente en la pura innovación y creatividad. Este, ahorita con lo que vi en la presentación, me pareció que se basan mucho sobre la innovación que se tiene que crear, pero en base a las necesidades que tienen las personas. Y ese me parece un paradigma muy clásico. Y por ejemplo, ahorita se está viendo el ejemplo con Google, con Apple, con esas empresas, que lo que están haciendo ellos es otro paradigma. O sea, están basándose, están empleando toda la innovación de sus empleados y todo eso, no en solucionar necesidades de las personas, sino que se están enfocando más en crear necesidades que las personas actualmente no tienen. Entonces, yo les quería preguntar si es mejor orientarse a ese nuevo paradigma que actualmente se está viendo que tiene mucho más éxito que el anterior, que es un poco ya más... Digo, bueno, yo lo puedo definir como clásico, pero... Tradicional. Ok. Difiero tantito en algo. Primero, el porqué de Apple es retar el status quo. Tú haces de esta forma y yo hago de esta forma. Voy a llegar, voy a llegar. Dame chance de construir la respuesta. Todas las necesidades humanas se van... y queda como referencia para que lo busquen. Se llama pirámide de Maslow, que fue mapeada, algunos están moviendo la cabeza. La pirámide de Maslow funciona de la siguiente forma. La parte de abajo son las necesidades básicas del ser humano. Tengo que respirar, tengo que comer. Entonces, cuando llegas al desierto y pones tu postito de tacos, será un éxito. Tu postito de iPhones no va a funcionar por más revolucionario que sea. Porque mi necesidad en este momento es de comer, ¿no? De tomar algo. Y después vamos subiendo en esta pirámide. No, después tenemos el nivel de la seguridad. Estoy seguro, ya comí. Pero, ¿dónde voy a dormir en el desierto? Y si viene algún bicho raro, si estoy en medio del bosque. O la seguridad de mi familia, de mis amigos. Y vamos subiendo hasta buscar la realización personal. La verdad, estas empresas rompen el status quo de la forma y los procesos como las cosas se hacían. Pero la necesidad humana sigue. Yo quiero pertenecer. Si yo no enseño mi Mac, ay, que van a pensar de mí. Si no tengo mi iPhone, no lo compré. O si no estoy en Campus Party. Son necesidades que tenemos. Y construimos eventos como esto. De que sí hay un apelo muy grande al target que somos nosotros. Y lo mismo hacen estas empresas. No es que la necesidad... No es... A veces no es tan fácil de ver que tengo necesidad de tener un celular. Y estoy seguro de que hace unos años... No, eso solo los doctores lo tienen por emergencia. Imagínate cargar esta cosa. Creo que todos tenemos celulares ahora. Y se transformó en una necesidad. Y no la teníamos. La psicanálisis no existía. ¿Dónde están los psicoanalistas? Hay algunos psicoanalistas. No existía eso. Pero es una necesidad. Si no, el Señor no hubiera estudiado. Entonces, las necesidades... El ser humano va evolucionando. O cambiando, si lo quieres ver. La necesidad humana existe. Aunque sea de pertenencia. Soy parte de un grupo. Estoy en la empresa. Soy del equipo A. Soy del equipo B. O del grupo religioso. Tengo. ¿No? Y hablando rápido. Y perdón, no les quiero aburrir con esto. Pero también busquen el cambio de status quo del ser humano. Antes era... Yo tengo un Mustang. Hoy tengo tantos amigos en Facebook. ¡Wow! Yo estoy aportando. Es la boda de mi amigo. No le di un regalo. Yo hice una aportación a una institución. ¡Wow! Y eso está pasando mucho. Está pasando en México. ¿No? Son ecológicos. Yo separo la basura. Entonces, son status que están cambiando. Antes era tener. Teníamos tan poco y ahora tenemos acceso a tanto. Entonces, busque también que para responder a las necesidades de la gente. No es solo tener. Es el status quo de ver. ¡Oh! ¿Fuiste al concierto de Lady Gaga? No. ¡Wow! Yo sí. Y se cayó. No. ¿Y lo viste? ¡Wow! Tienes un status. Eres más respetado por tu grupo porque viste que algo pasó. Es el status experiencial. ¿No? Tengo 400 amigos en Facebook. ¡Wow! Yo tengo 20. Ese está. ¡Wow! ¿Cuántos amigos? Mitad no lo conoces. Es amigo. ¿No? Entonces, lo que creo yo. Esa es mi humilde opinión. Es de que las necesidades siguen. Lo que están haciendo es intentar romper con la forma tradicional como hacen las cosas. Están encontrando el why del vende MP3 Player. ¿Quién vende más Dell o Apple? Apple. ¿Por qué no dice yo te vendo una computadora? No. Yo soy cool. Ah, by the way, yo hago computadoras. Está bien. Yo quiero ser cool. Yo no quiero computadoras. Si no, yo compro. Con todo respeto a Dell. Tenemos Dell también. Pero ya pensamos en status. ¿Sí? Perdón por la respuesta tan extensa. Pero yo creo que es fundamental cuando desarrollamos nuestros proyectos, nuestras ideas. Hay que salir del tradicional de tener a pasar a otras esferas de status. Como vemos la sociedad y los demás. Pero gracias. La pregunta excelente. Va. Una más. Buenos días. Mi pregunta es ¿qué tipo de prácticas dentro de las empresas pueden llegar a inhibir la creatividad? Si quieres, empieza. Yo diría un poco la jerarquía, o sea, la imposición. Este es lo que comentábamos, ¿no? Que llega el típico jefe. Esta es mi idea y la tienen que realizar. Ya creo que empezamos mal en esta es mi idea. Yo creo que en trabajo en equipo todo sale mejor. Y el respetar y el que todos aporten algo creo que se enriquece mucho más las cosas. Cuando tú impones, ya te bloquean o ya te bloquearon. Y creo que sería una de las más fuertes que yo pondría. En un área de trabajo profesional sería lo que más. La segunda, yo estoy 100% de acuerdo, ¿no? El jefe llegó y huy, la idea del jefe. Eso pasa con todos. Dos, el acceso a la información para llegar a la junta que se preparen todos de forma igual. Si no, el pobre no recibió el brief y llega y todas sus opiniones, los demás, no. No tienes idea, no. Dar la misma información, ¿no? Y previamente estar siempre compartiendo. Pero yo creo que son las dos, ¿no? Que llegan con todos con la misma información para construir. Pero es que es fundamental la información previa. Y dos, aunque exista la hierarquía, y perdón, y tenemos esto en la empresa. La empresa se tiene que ver muy horizontal. Y en el momento de la junta, no es jefe. Es alguien que trabaja en la misma empresa que tiene el mismo objetivo. Ya no hay esto. Y si no le tocó ser el moderador, no le tocó ser el moderador. ¿Sí? Pero creo que son las dos. Y pondría otra, que en muchas oficinas también bloquean mucho en internet, que podemos tener mucha información. Bloquean o tienes como restringido ciertas páginas. Tienes restringido, bueno, creo que solo puedes abrir Google y ya hasta crea alerta. Entonces, en el momento que restringimos a la gente de tener información o que a lo mejor no puedas comer en tu lugar. O sea, cuando te delimitan de tu espacio, creo que te bloquea un poco. Porque para estar creativo y para poder generar ideas, tú tienes que estar a gusto. Tienes que sentirte bien con la gente que te rodea, con la información que tienes al lado. Que si tienes un libro lo puedas agarrar. Que si quieres pintar, lo puedas pintar. O sea, como que tienes que sentir libre para puerte expresar realmente que fluyan las ideas. Entonces, entre más a gusto se sienta la gente, también va a hacer que fluyan más. Tenemos aquí las dos últimas. Sí, adelante. Quería saber si ustedes tienen algún tipo de práctica, como para no perder el impulso cuando empiezan algún proyecto. Porque muchas veces empiezan proyectos y siempre se quedan, alguien muy seguido se quedan los proyectos nada más en un comienzo y nunca terminan. ¿Tienen alguna estrategia? Sí, lo que recomiendo. Su pregunta es, ¿qué hacer para no perder momentum? Empezó y todo va muy bien. Es fundamental tener lo que los americanos llaman de champion. El que va a llevar el proyecto. Y todo tiene que ir arriba de esta persona. No significa que tiene que ser la única a ejecutarla. Pero tiene la responsabilidad de llevar el proyecto hasta el final. Y para eso es fundamental establecer los momentos del proyecto. Lo que llamamos también de milestones en gerencia de proyecto. ¿En qué fecha que vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? Y establecer entregables. ¿No? Que llamemos ya alcances. ¿Qué voy a ver en qué fecha? En esta fecha. Y que se ponga las pilas. Y que tenga un responsable. El peor es cuando hay tres responsables por un proyecto. No va a funcionar. Sí, responsables de áreas. ¿No? O responsabilidades. Pero alguien tiene que responder. No significa que sea el jefe. Es su función. De hacer con que los demás cumplan en tiempo y forma con todo. Y eso pasa mucho con los productores. No es que productores tengan que hacer todo de todo. No les va a alcanzar. Pero sí va a estar ahí arriba. ¿Dónde está? Tienes que entregar en esta fecha. ¿Cómo va? ¿Necesitas de algo? Me faltó el enchufe. Aquí está. ¿Qué más necesitas? Nada. Te veo mañana con eso. El que sigue. Entonces, es lo que utilizamos. Siempre hay que tener a la persona que es responsable por el proyecto. Y los responsables por partes de sus especialidades para el proyecto. Es lo que hacemos y nos funciona. La última pregunta. Gracias. Buenas tardes. Más que una pregunta. Yo una aportación a la pregunta anterior. Para mí sería un punto muy importante también. Tiene el respeto dentro de todo lo que es el grupo. ¿No? Porque si por ejemplo el jefe dice. Esta es mi idea. Y se va a hacer así. Ok. Volvemos al otro punto que mencionaron. Un tercer punto. Yo lo añadiría como que. Es que a mí me gusta mi compañera. Y voy a apoyar todo lo que ella dice. Y ahí viene fulanito que. Ay. Sus pinches ideas diarios son este. Puro. Nomás abrir la boca. Eh. Yo siento que una. Un punto extra y muy importante sería el respeto. Bueno. Vámoslo dejando que. Que hable. Aunque hable puras tonterías. Y este. No porque mi compañera me gusta. Voy a apoyar todo lo que. Lo que ella dice. Aunque está mal. Sabemos que está mal. Se ve mal. Pero me gusta. Entonces. Hay que hacerlo. Así es el ser humano. Lo que lo que diría es. Eso también es política. ¿No? Es la política de forma general. Amplia. Cuando queremos ser exitosos. Y ser innovadores. Solo lo vamos a lograr. Si dejamos la política de lado. Lo tengo que hacer. Porque tengo este compromiso. No necesariamente. Es la mejor. Es mejor por el proyecto. Y el éxito de un proyecto. De una idea. Es el éxito de todos. No es del jefe. Es de todos. Y solo va a pasar. Cuando luchamos por el derecho. De un ambiente democrático. En ese sentido. De tener voz y voto igual. Estoy de acuerdísimo. Con lo que dices. Y no porque me gusta. Esa es política. Dejamos la política de lado. En las juntas creativas. No tengamos compromiso de. Wow. Dijo de fulano. Tú puedes decir por respeto. Él conoce más que yo. Porque ya lo vio antes. Te respeto por eso. Y la verdad yo. Ahí. Tienes más experiencia que yo. No es que sepa más. Leyó el libro que yo no leí. O lo vio antes. Te respeto por eso. Estoy de acuerdo. En escuchar tu idea. Pero no por compromisos. ¿Sí? Ok. La verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer mucho por el. Por el tiempo de ustedes. Tener tanta gente aquí. Vamos a seguir aquí. Queremos hacer una invitación. Por favor. Que vayan. Aquellos que ya fueron. Por favor. Regresen. A Campus Futuro. Son implementaciones de ideas. De sueños de gente. Tenemos compañeros de Alemania. Tenemos. De Australia. Que están allá. Tenemos la presencia. Mexicana. Brasileño. Mexicana. De sueños. De ideas. Que se transformaron. En algo. Estamos. Logrando. Causar. Despertar emociones. A la gente. Positivas. O negativas. Pero tenemos algo tangible. Que salió de una junta. De una idea. De una plática. Y es tangible. Que se transforma. De una creatividad. De una idea. En algo. Que es innovación. Y que va. Quizás. Despertar. Despertar. Motivar. A la gente. A construir algo. Entonces. Vaya a Campus Futuro. Nosotros vamos a estar allá. Hay gente del equipo de Levitation. Que va a estar allá. Que trae las playeras de Levitation. Que les pueden dar un tour. Se quieren preguntar de códigos. Se quieren preguntar de cómo lo hicimos. Que ahí está por atrás. Que lo quieren hacer en sus casas. Lo que tenemos. De discutir ideas. Encantados en hacer. Porque. Es de monopolio. De la información. O de lo que sea. Ya no debe desistir. Vamos a compartir ideas. En el momento que te platico. Cómo lo hice. Me vas a platicar algo. Que me va a enriquecer. La idea es que compartamos todo. Para crecer. Si no, no va a pasar. Entonces. De veras. Muchas gracias. Les invitamos. Vamos a estar a un rato. En Campus Futuro. Para lo que necesiten. Y. Aquí está nuestra. Nuestra página. Y página. Lo que necesiten. Si hay alguna duda. O comentario que necesiten. Por favor. Mándenos un mail. En la página. Y muchas gracias. En verdad. Los que quieren. Gracias. Los que quieren agarrar sus chindogús. Adelante. Para llevar de recuerdo. Su gran idea. Y a veces en un año. Regresando aquí. Nos digan. Mira. No fue tan chindogú. Ahora soy millonario. Porque. Tengo. Poleas. Por toda la condesa. Muchas gracias. Por favor. Hay la entrega del diploma. Es un momento importante. Para nosotros. Si puedes esperar tantito. Porque. Es parte de Campus Futuro. Muchas gracias. Gracias a la organización. A Julio. La oportunidad de estar aquí. Y conocer a ustedes. Ojalá nos veamos pronto. Debería eso. A nosotros. A nosotros. Nos deja muy halagado. La oportunidad de compartir. De corazón. Les agradezco. Muchas gracias. En verdad. Gracias. Muchas gracias. ¿Podrías me preguntar?